Y así te cantamos mi Ecuador Y para mi pana, pana, David Pirucha Que la goce Karanete y vi pa' que ya no canta aquí ni Ay, yuguna, tanda, risa, tu chupangichi Yuka, chungu, wanta, kisha, kanda, tupani Suma, guarmita, tuba, ya, kushi, ya, ni, mi De pueblito en pueblito yo te cantaré Todo el pueblo se ha juntado, vamos a bailar Cantando de corazón a ti te encontré De una linda muchachita yo me enamoré De pueblito en pueblito Te canto con el corazón Ya no quiero de aventura Porque de amor es en sobra Amor es eterno quiero Porque aventuras lastiman Karanete y vi pa' que ya Suma, guarmita, ma' kisha Chungu, yaki, guarmita Más kasha, ñami, purisha Oyangu, yangu, yangu, yi, chi Amani a kiringi, amani a kiringi Si se china, si se china Ka'y machi, mapawangi Karanete y vi pa' que ya Ñu, yangu, 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 y Ya no quiero de aventura, porque de amores se sobran Amores eternos quiero, porque aventura hasta prima Caram de Teivi, pantalla, suma guermita, macalla Chungu, guayaki, guermita, macalla, mi puricha Sin ataquina, sin arimana Y te cantamos con el corazón mi Ecuador Y para el mundo entero, ya él y su grupo Chacurruna Hey, hey, hey Yungi G ¡Hasta!